Las concesiones de Estados Unidos al gobierno izquierdista de Colombia potencian a los carteles de la región. El apaciguamiento, por otro lado, amenaza con que haya inestabilidad e inseguridad. Los carteles y los terroristas se aprovechan de las políticas débiles contra el crimen, no para dejar su guerra, sino para enriquecerse ilícitamente. Lo que se viene es un cambio real, dijo el esguerillero del M-19 Gustavo Petro traigan a las elecciones presidenciales de Colombia del 2022. Y tenía razón. Colombia ha pasado de ser el aliado más fuerte de Estados Unidos en nuestra región a un facilitador izquierdista de los carteles de la droga y de terroristas. Claramente, esto es un giro para lo peor. Desafortunadamente, el presidente Joe Biden le está facilitando el cambio desmesurado. Solo lea los recientes titulares en los medios de comunicación. La semana pasada, el periódico El Tiempo reveló que la administración Biden dejó de monitorear los cultivos de coca en Colombia por satélite por primera vez en décadas. Esto no tiene sentido común porque la industria ilegal de la coca en Colombia se está expandiendo activamente. Seguramente está movida con placer a Petro, quien ha ordenado a sus militares que erradiquen minuciosamente la coca a mano, reduciendo así la tasa de erradicación en un 90%. El subtexto aquí es que Petro busca apaciguar a los carteles como parte de una apuesta fallida, así como al grupo terrorista del ELN a negociar una paz total. El presidente Biden, a su vez, busca apaciguar a Petro para satisfacer a los activistas progresistas y los simpatizantes socialistas dentro de su departamento de estado. Por ende, se hace el de la vista gorda ante la producción de coca. Esta es una desviación enorme y enormemente injustificada del estatus quo. Entre el 2000 y el 2020, Estados Unidos invirtió más de 10 mil millones de dólares para ayudar al gobierno colombiano a acabar con narcotraficantes y terroristas. Este plan bipartidista, llamado Plan Colombia, produjo beneficios medibles. Incluso la administración progresista de Obama admitió que transformó a una nación al borde del colapso en una fuerte democracia institucional con niveles históricamente bajos de violencia. El apaciguamiento, por otro lado, amenaza con que haya inestabilidad e inseguridad. Los carteles y los terroristas se aprovechan de las políticas débiles contra el crimen, no para dejar su guerra, sino para enriquecerse ilícitamente. En esto cuentan con la ayuda del Plan de Impuestos de Petro, que está hundiendo la economía nacional. Dado que el gobierno nacional y el mercado no brindan ni orden ni prosperidad, más personas recurrirán a medios ilegales para adquirirlos. Esta es una mala noticia para Colombia. También son malas noticias para Estados Unidos, que ha invertido miles de millones de dólares para convertir a Colombia en un aliado fuerte y confiable en el comercio, la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y que sufrirá más adicciones a la cocaína y muertes relacionadas con sobredosis. En respuesta, Estados Unidos debería reanudar el monitoreo satelital de los cultivos de coca. También deberíamos condicionar la ayuda exterior a Colombia con la reanudación por parte del gobierno Petro de la eliminación de la coca, incluyendo la aspersión aérea. Los simpatizantes de Petro seguramente se pondrán, pero los demócratas con sentido común apoyan estas medidas. Saben que la alternativa es no hacer nada, hacerse los de la vista gorda mientras la violencia y el crimen aumenta para apaciguar a un aspirante dictador socialista. Ese es el camino que ha elegido el presidente Biden. ¿Pero es el camino correcto? La respuesta es que obviamente no, y el Congreso puede y debe corregir el rumbo.